Esta semana en mi ranking top, 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 al número 3 llega Joe Pino y sus maníacos depresivos Con el tema que está haciendo pensar a toda la gente, Joe Pino Y por eso siempre opino Yo opino que si opino un pensamiento que me venga a la cabeza hago crítica social Yo opino de lo humano y lo divino y a veces digo continuo mi opinión es opinar Yo opino que el gobierno está en lo cierto y también equivocado dependiendo de que lado Joe Pino, Joe Pino, Joe Pino, Joe Pino, Joe Pino con criterio y elocuencia Y jamás pido clemencia si me acusan de demencia Yo opino porque leo bien los diarios y lo leo diario al diario para seguir opinando Yo opino sin saber leer ni escribo, nunca sé de lo que opino, pero soy buen opinante Yo opino con respeto a su persona y mi vida yo daría defendiendo su opinión Yo opino, yo opino, ajá, 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 Gracias.